Se viene el Congreso Federal de Cultura que se va a realizar en la ciudad de La Plata y que es un espacio para congeniar, compartir, debatir y generar resistencia para la defensa de la cultura y colores culturales para nuestra República Argentina, para nuestra provincia de Buenos Aires y para todos los rincones de la patria. Y rumbo al Congreso Federal, que se va a hacer en el Teatro Argentino de la capital bonaerense, hay precongresos a nivel regional. En el oeste se va a realizar uno en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó, convocado por las organizaciones locales, el Congreso Zona Oeste, precongreso federal de la cultura. Y tenemos en comunicación a Nancy González, que es Secretaria General de la Unión de Músicos de la CTA y Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTA Morón Urlingan Ituzaingó, para contar un poquito más de este encuentro, de este pre-encuentro rumbo al Congreso Federal. Nancy, te saluda Pablo de la Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? Hola Pablo, buen día a todos y todas. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, convocamos al precongreso, pero contanos y contale a quienes están escuchando de qué se trata, qué se va a debatir allí, qué escenario se plantea. Bien, los precongresos de cultura y comunicación que se están haciendo, en este caso en el territorio bonaerense, apunta a llevar conclusiones de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y de la cultura al Congreso Federal, que se realizará el 30 de agosto en el Teatro Argentino de La Plata. Y el objetivo principal de este Congreso es avanzar en la construcción de una estardeja federal de cultura y de comunicación para mejorar las regulaciones, el financiamiento y la organización institucional de estos ámbitos. Bien, estamos en una coyuntura y en un momento donde todo eso, lo que ya existe en la materia, está siendo atacado, está siendo desguasado a nivel nacional. El Congreso va a plantear una contracara, seguramente. Exactamente. Nosotros venimos de la lucha en el 2022 de la no desfinanciación de los institutos culturales y ahora nos encontramos en diciembre pasado con todo esto de que, bueno, que están destruyendo todos, justamente todos los institutos que nosotros defendimos en el 2022, se viene abajo todo. Bueno, y con la comunicación, como ustedes ya saben, ¿no? El desmantelamiento de TV Pública, TELAM y todo lo que sea comunicación pública. Entonces, bueno, nosotros pensamos que tenemos que empezar a fortalecer desde las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, que digamos que son las que empezaron a generar este Congreso, porque se organiza desde las tres centrales de trabajadores y también de la cultura federal, ¿no? Empezar a fortalecerlo porque si no se va todo al tacho, como quien diría. Estamos con Nancy González, Secretaria General de la Unión de Músicos y Secretaria de la Unión de Músicos de la CTA y Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTA, Morón, Urlingan y Tuzangó en la zona oeste. En tu rubro, Nancy, ¿cómo está la cosa en la música? En el cine sabemos, en la comunicación sabemos, en el teatro sabemos, en la música sabemos también, pero vos como referente de los trabajadores de la música, contanos cómo está la cosa. Lo que pasa, bueno, yo te cuento, en el rubro música sabemos que hay varias, digamos, varias ramas, y no hablo de género, sino ramas de trabajadores. Porque, bueno, nosotros somos trabajadores, queremos desterrar para siempre la palabra hobby, la palabra, bueno, lo hago porque me gusta, no, somos trabajadores y tenemos que empezar a hacer respetar nuestro trabajo. De hecho, te cuento que en el día de ayer, en la ciudad de La Plata, en la sede de la CGT, se presentó una ley para asegurar los instrumentos y que sean reconocidos como herramientas de trabajo, es un proyecto de ley que va a ir a la legislatura bonaerense, y bueno, que la provincia de Buenos Aires empiece a pasar eso, es la antesalá a poder presentar un proyecto en donde el convenio colectivo de trabajo empiece a regir, cosa que no existe, porque ustedes me dirán, ¿cómo no existe? Si no, no existe. El convenio colectivo que rige es muy ínfimo, o sea, se refiere nada más que a Capital, a Cava, que tampoco se cumple, y a las orquestas estables, y bueno, realmente necesitamos que el músico que todos los fines de semana trabaja llevando algo de pan a su casa, el dinero a su casa, empiece a estar regulado y protegido. Claro. Por ejemplo, ¿se jubilan los músicos? Yo creo que es algo que nadie sabe, ¿no? No, 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 no. Las jubilaciones que salieron, que digamos que son de músicos que no son de orquestas estables, fueron peleadas de una manera terrible, y son muy poquitos los que lo lograron, no, 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 no hay ART, no hay obra social, no hay nada. Bien. Bueno, es valioso lo que dice Nancy del reconocimiento de los músicos y las músicas como trabajadores, que también es un trabajo de autorreconocimiento, ¿no? Muchas veces el propio artista no se ve como un trabajador, pero genera recursos, genera ingresos para espacios que sí lo toman como una fuerza de trabajo, pero no se la retribuyen. Totalmente, totalmente. Y otra cosa que, bueno, ahora en estos días estuvo muy, digamos, en boca de todos, es el tema de la recaudación de los derechos de autor, un cantante muy famoso, bueno, Marilari, este, cobró 7.800 pesos por su reconocimiento a tantos años de estar cantando en Rata Blanca, ¿viste? Entonces, o sea, si para él hay eso, imagínate lo que queda para el resto de los que hacemos música, ¿no? Porque no nos engañemos, el salario del músico no es el derecho de autor. El salario del músico es lo que se le paga el día que trabajó. Entonces, nosotros tenemos que lograr, después de este proyecto de ley de asegurar los instrumentos, que haya un proyecto de ley en donde el músico se asegure al menos un sueldo mínimo, juntándolo en todas las actuaciones que tenga en el mes. Bien, esto es parte del debate en el encuentro en el Congreso Federal de Cultura, que se va a hacer a fin de agosto en La Plata, pero primero viene el regional. El encuentro en el oeste el 10 de agosto va a ser, Nancy. Sí, sí, yo te puedo asegurar de que está buenísimo. ¿Por qué? Porque las, digamos, las realidades de las regiones no son iguales. Nosotros habíamos dicho de que Luján, Mercedes, vengan a este precongreso, pero bueno, el 24 se va a hacer el precongreso en la zona de Luján, y bueno, van a separarse nosotros porque la realidad de ellos es otra es distinta. Entonces, nosotros vamos a llevar las conclusiones de la región, que es importantísimo que se sepa qué pasa en la región, con los medios de comunicación, con los circuitos de actuación, no solamente de la música, también hablamos de la danza, del teatro, de las artes circenses, de los artistas plásticos. Estamos hablando de todas las ramas de las artes y su problemática con el trabajo, no solamente de la música. Porque esto lo quiero aclarar porque como yo soy del palo de la música, la gente piensa que nada más que es eso y no. Estamos tratando de que todas las ramas empiecen a venir a decir su problemática y que figuren las conclusiones del Congreso Nacional hacia una ley, ojalá que se pueda hacer, que va a ser muy difícil, pero al menos provincialmente sí se podrá hacer, de cultura que proteja a los trabajadores y trabajadoras, y de la comunicación también. Bien, el encuentro, el preencuentro es el 10 de agosto en Los Pozos 268, en Ituzango, en el Centro Regional Universitario Local, y hay web, redes, lugares donde quienes se interesen puedan ir a informarse más, inscribirse. Tenemos un mail que es culturacomunicacionoeste.gmail, ahí nos pueden escribir, redes largamos hoy justamente, y también está el Instagram del Congreso Federal de Cultura, también lo pueden encontrar ahí. Yo lo que quiero agradecer es a la Municipalidad de Ituzango, a Yeren Esteves, que se está laburando todo, porque la verdad que como aliado estratégico, el municipio vino bárbaro, y también agradecer al resto de los municipios, tanto de Urlingam como de Borón, porque también están a disposición, y la verdad que es bárbaro, y Merlo, Merlo y Moreno, porque después se enojan conmigo. La verdad que tengo que agradecerles, porque esto cuesta hacerlo, porque es a pulmón, sale parte desde la voluntad de trabajadores y trabajadoras, y está re bueno que agradezcamos las alianzas estratégicas. Excelente. Nancy González, Secretaria General de la Unión de Músicos de la CTA, y Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTA, Morón, Urlingam y Tuzaingó, rumbo al precongreso zona oeste de este Congreso Federal de Cultura, que va a ser a finales de agosto. 10 de agosto el encuentro. Nancy, nosotros tenemos acá el link de un formulario que vamos a compartir con todo artista, comunicador, comunicadora, o referente cultural o actor cultural, que nos pregunte en el programa, para que también se pueda sumar. Te agradecemos este rato, y bueno, luego estamos con las conclusiones del precongreso. Exacto, exacto. Y gracias también FM en Tránsito, porque también el día sábado 10 van a estar ahí con transmisiones y demás cosas excelentes, como siempre hacen ustedes. Bien, un abrazo gigante, Nancy. Otro. Nancy González, Secretaria de Udemus. Udemus es la Unión de Músicos de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, y también ella es Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTA Regional Morón, Urlingam y Tuzaingó en el Oeste. Bueno, Encuentro de Cultura y Comunicación, Congreso Federal, que se va a hacer en La Plata a fin de mes, pero primero en las regiones y en la región oeste. El encuentro es en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó el próximo 10 de agosto.